El gran Pedro Infante. Así es. Bienvenido, ¿de qué día no me va? Muy buen inicio de semana, buen inicio de mes. Ya empezamos con las noticias. Y hoy, híjole, hoy sí vengo de tía regañona. ¿Por qué? Porque quiero que vean ustedes, miren, pasamos Halloween o Calabrito, Día de Muertos, independientemente de lo que ustedes celebren. Está padre, disfrutamos muchos de disfrazarnos. Aquí no sé por qué a muchos les dio la onda de Kung Fu Panda, sigo sin entender. Pero bueno, lo que sí no estuvo padre... Lo que sí no estuvo padre es lo que algunos papás o tíos hicieron con niños, niños principalmente menores de 10 años que vistieron con cosas nada agradables. Miren, vamos a la primera fotografía. Aquí tenemos nada más y nada menos que una niña disfrazada de la mamá luchona. Para que nos siga dando risa, les digo que entre el 2010 y el 2017, 85,559 embarazos, fueron producto de niñas menores de 15 años. ¿Qué estaban haciendo ustedes a los 15 años? Imagínense, 85,000 ya estaban siendo mamás. Vamos ahora con la segunda fotografía para que nos siga dando mucha risa. Tenemos al policoco. Quizá fue un sketch muy bueno, quizá todos nos reímos con la interpretación del actor, pero cuando a un niño le pones como ejemplo la cocaína, yo solo les digo que hay 18.1 millones de personas que desafortunadamente han caído en las garras en este momento en el mundo de esta droga. Ahora vamos con el tercero, que este sí fue de los menos afortunados. Resulta que este es un niño sicario que decidieron sacar incluso con su bolsa de cuerpo cargando. Solo les digo que en lo que va del año llevamos 17,608 víctimas, tanto de homicidios como de feminicidios. Algo así como 98 personas muertas diarias. Y bueno, obviamente también tenemos con toda esta moda al pequeño Ovidio, que es el último de la imagen que les tenemos, en donde si bien Culiacán es una persona que es querida, difícilmente de lo que podemos pensar, también no olvidemos que es popular, fruto del crimen organizado, del narcotráfico. Creo que ahí tenemos unas bromas con la imagen, pero si no, bueno, al rato vamos con él. En donde, miren, ok, podemos hacer apología del delito, cada quien es libre de hacerlo, pero, híjole, yo soy de la idea de que a los niños hay que seguirles demostrando que es un mundo maravilloso. No sé qué opinan ustedes. Aparte, qué ejemplo, ¿no? Que nos disfrazen de criminales. ¿Qué le explicas al niño? Mira, mijito, te voy a disfrazar de... Pero está mal. Y te puedes disfrazar el delito, pero está mal. Está fatal. Exacto. Ahí viene, creo que ya está listo el de Ovidio, ¿no? Creo que tenía... Ya lo había comentado, ahí está. Ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces, son niños que, como dices, ni siquiera tienen conciencia de que lo están disfrazando y la verdad, digo, no es que queramos ser moralistas, pero hay veces que no está padre, sobre todo porque estas fotos, así como nosotros las mostramos, están inundando las redes y estos niños al rato pueden ser víctimas de bullying y nada más por eso. Totalmente. No es gracioso. Exactamente. No es gracioso, no está padre. Ahora les voy a pasar, vamos a cambiar de humor a otra noticia que, híjole, la verdad, esa sí está padre. Échala. De los creadores de señor Trump, gracias por la malla ciclónica que nos robamos, llega ahora un grupo de personas que desafortunadamente lucran con pasar personas y pasar drogas y pasar todo. Y adivina por dónde se pasaron. ¿Por dónde? Por el nuevo muro de Trump. ¿Cómo? Resulta que con una serie de materiales y de herramientas lograron ya abrir ese super muro que le costó carísimo al presidente, de tal manera que pudieran entrar las personas por ahí. Entonces, señor Trump, mire, la creatividad de los mexicanos no tiene límite, muchas casas de Tijuana están más seguras gracias a que le fueron a volar la malla. Ahorita ya abrieron un agujero ahí en el nuevo muro, no en el viejito, en el nuevo muro. Entonces, tío, ¿para qué se gasta tanta lana? ¿De plano? Exactamente. No quiere decir que esté bien. No, no, no está bien. Pero, pues miren, hay que mejor legislar por políticas de migración. Exacto. Porque el chiste no es que se pasen, sino que lleva a México a tener condiciones de vida que los haga llevarse a sus hijos o a quien sea, o a Estados Unidos. Lo mismo en Sudamérica. De verdad, se juega la vida. Se juega la vida por un sueño americano y al fin y al cabo ellos están en todo su derecho. Cada quien pone las barreras que quiere en su casa, pero miren, de poco van a servir. Oigan, y también esta noticia sí es preocupante. Bien dicen que cuando veas las barbas de tu vecino a cortar, pon las tuyas a remojar, Nueva Delhi tuvo que suspender 30 vuelos simplemente por los altos niveles de contaminación, lo cual es muy, muy grave porque han llegado a tal grado que, bueno, ojos llorosos, obviamente alergias. Dolor de cabeza. Exactamente. ¿Qué grado han tenido sus 20 millones de habitantes en Nueva Delhi que tuvieron que prohibir 30 vuelos? Bueno, los desviaron a otros aeropuertos justamente porque iba a ser un ya exceso de contaminación. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Oye, Robert, gente, pero que está respirando, ¿no? Sí, bueno, nosotros por allá, ¿no? Sí, estamos muy cerquita. Este fin de semana estuvo, además, muy fuerte el smog aquí en la Ciudad de México. O sea, se veía desde el segundo piso todo, todo así. Y además, Robert, viene la época de frío en donde se hace toda esta onda de la inversión térmica, entonces abusabas con eso. Y bueno, finalmente creo que ya tenemos un poquito de tiempo. Nada más, bien por el canelo, un gran triunfo, pero desafortunadamente también en las redes hay personas que a cómo les duele que los mexicanos tengan éxito. Eso es una tristeza, ¿no? En vez de echarnos la mano y apoyarnos o apostarle al amor, como con los cangrejos. Exactamente. Entonces, digo, le está yendo bien, estemos de acuerdo o no. Si tú vas a mejorar lo que está haciendo la otra persona que criticas, pues adelante. ¿A qué le critican, aparte? Pues que era un mundo, que ya estaba vendida, que si se parece a Caguachi. Pues aquí está. No sé. Fíjate que yo... Perdón, yo puse anoche ante anoche ahí en redes. Es impactante darte cuenta que el peor enemigo de un mexicano triunfador... Perdón, señora. Mi señora llamándome. Se le acaba de salir un rato. Impactante darte cuenta que el peor enemigo de un mexicano triunfador y exitoso es otro mexicano normalmente infeliz por no ser ni triunfador ni exitoso. Mira, es cierto. Está cañón. Apoyemos al talento mexicano, sea como sea. Dejemos de ver los peores escenarios. Veamos lo bueno de lo que está pasando. Pero es que aparte, ¿sabes qué pasa con los deportistas? A mí me pasó cuando hacían lo de clavados. Los chavos se entrenan diario un montón de horas, se levantan temprano, tienen disciplina, comida. Y la gente critica y no hacen nada de lo que están haciendo ahí. O sea, para criticar, levántense, entrenen como entrena esa persona y luego digan, lo hizo mal. O sea, sepan que hizo mal. Pero es difícil estar ahí adelante. Y a la Camberchel también, que ganó y mantuvo por sexta ocasión también. Gran boxeador mexicano. Gané los oídos sordos. Total. Pues sí, igual él ya ganó suena. La recompensa no creo que le afecte mucho lo que está pensando de él. Bueno, 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 sí. ¿No? La verdad, felicidades. Así hasta yo me dejo solo. Pues hasta en la formación. Gracias, señor Ría Nueva. Gracias. Vamos con más información, pero ahora de espectáculos, pajaritos. Ok. Pajarita. 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 Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!